Para que no diga que solo vengo a criticar, vengo a hacerle también dos propuestas. Ya que está hablando de criminalidad y de violencia, tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Estas son las cifras de su propio gobierno, saqué de su propia Pajé. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126.206 mexicanos asesinados. Más que los 124.000 de Peña, más que los 121.000 de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado. La militarización no ha funcionado. Su propuesta de la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella. Y la idea de abrazos no balazos ha sido al final más balazos. El problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. No coincido contigo. No estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. Yo te invito a que sigas acompañando. O sea, para seguir viendo este tema tan importante. Que vengas periódicamente. Lo estoy haciendo en lo que yo agradezco. Y que podamos juntos. Yo no quisiera equivocarme. Yo te invito a que tú te quedas.